Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana de la Torre. Muchas gracias por andar por aquí, gracias por asomarse para ver qué vamos a presentarles esta vez. Esta vez es algo sencillo, no les puedo poner que es un maquillaje del diario, porque uno no anda delineándose los ojos de colores todos los días, ¿verdad? Entonces, este, si es un poco entretenido, solo no es tan ostentoso ni tan dramático. Bueno, este, si eres nuevo por mi canal y te gusta lo que te voy a presentar, por favor suscríbete, por favor un like y si te gusta de verdad, pues dale activación a la campanita, porfa, 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 porfa. Ustedes saben que me ayudarían mucho si, si hacen eso, ¿ok? Este, pues aquí está, ya vamos a, voy a hacer un delineado de colores, Entonces, voy a presentarles todo con, con voz en, en este, por encima, con voz en off, si es que eso está correcto decirlo, porque lo digo mucho. Este, voy a utilizar, por lo pronto voy a utilizar este corrector. Miren, voy a utilizar, voy a, voy a decirles algo. Antes de hacer todo, porque luego ven el principio del, del video y luego ya no ven nada. Entonces, al final que les, que les, que les doy una, una reseña o unas impresiones de lo que acabo de hacer, luego no me ven. Entonces, lo voy a ver, lo voy, se los voy a decir ahorita. No les voy a dar una impresión de lo que voy a hacer, les voy a decir lo que voy a usar. Voy a utilizar todos los tonos de esta paleta. Esta sí, no fue intencional, lo que pasa es que todos los tonos que quiero utilizar están en esta paleta, pues obviamente no voy a traer nada más, ¿ok? Aquí están. Miren, hay amarillo, hay naranja, hay rosa, hay morado, hay azul, hay verde. Entonces, no necesito otra paleta para hacer este delineado. Pero, lo que sí quiero decirles, ay, 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 disculpen ustedes el timbre del teléfono. Lo que sí quiero decirles es que no necesitan esta paleta, esta paleta obviamente es muy cara. Entonces, si no tienen esta paleta, lo que yo traje fueron cosas, son sombras individuales, por si quieren hacer este delineado. Miren, este es de Diamond Beauty, este es un naranja, un naranja muy brillante que queda perfecto. Bueno, esta es de Bisú, el amarillo de Bisú, también. Y aquí está un moradito de Adara. Aquí está un verde de Diamond Beauty. Este se llama Jade. Aquí está un rosa de Diamond Beauty. ¡Ah! Con razón se sentía flojita. Mírense, de potosola. Ahí está. ¡Ah! No me es tan mala idea, ¿eh? Y luego, aquí están otros verdes. Este verde es de Blitzy. Este va a vender en Sally Beauty y cuesta 40 pesos. Este es otro verde de Adara. Miren. Aquí está un azul de Bisú. Este es metálico, pero tienen mates. Y ya. Y ya. Les traje todos estos para que pudieran ver las opciones que tienen con cosas económicas. Si quieren hacerse este delineado. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo hago este delineado, porque nunca lo he hecho. Entonces, a ver cómo me sale. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Y vamos a poner blush y va a ser uno, este de Bisú, que se llama Malva. Malva. Ahí está el nombre. Miren, así está. Voy a poner la línea del ojo negra. Y vamos a poner abajo en el párpado inferior. Vamos a poner morado. Morado. Largo. Largo, porque no voy a poner muchos colores. Solo voy a poner, yo creo que tres. Rosa. Y verde. En el lagrimal. En la de James Charles hay un blanco también intenso. Pero también para variarle un poco a la paleta. ahí está. Ahí está. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Sí le eché con ganas, eh. Y ahí quedó. Ahora trato. Ahora trato de regarlo, de difuminarlo, por así decirlo. Ahí está. Y ahora sí, me pongo pestañas y vuelvo. Ok. Y ahora sí, ya. Ya están las pestañas. Sí están dramaticonas. Porque, por el tipo de maquillaje, ¿no? Yo creo que cuando no haces nada más que un delineado, en este caso es muy colorido, sí necesitas poner unas pestañas cargadas. Solo me falta labial. Voy a poner este lápiz, que es rojito. Solo lo pongo para hacer más dramático él. La boca. Y este que es nude. Y ahí está. No quedó tan, tan dramático. Porque es de día. No voy a quedar así con el maquillaje el resto del día. Entonces, pues, ahí me da un poco para permanecerlo un rato. Voy a andar toda colorida. Este... A mí me gusta. Me gustó. Es algo que haría en el diario. No sé. No sé. La verdad es que no sé. Probablemente no. A lo mejor haría dos colores. Pero tantos no. Y el amarillo lo quitaría. Porque sí queda muy brillante. Este... Pero... Este... Tendencia. Es de... Como de primavera. Colorido. Maquillaje colorido. ¿Y qué creen que me falta? Algo muy... Muy importante. La iluminadera. La iluminadera me hace falta. Entonces... Vamos con... Mi paleta de iluminadores de Clean Color. Que ya saben que... Es la de carrilla. A mí me gusta. Estoy utilizando... Este. Muy cálido. El labial está cálido. Y... El clima es muy cálido. No me puse en los labios. Se me olvidó. Ahí está. Para que no falte. Vamos. ¿Dónde está mi brocha? Del blush. Ah, ya se cerró en automático. ¿Eh? ¿Qué tal? Para que se revuelvan. Ahí está. Ya terminé mi maquillaje. Espero que de verdad les haya gustado. Espero... Que les parezca una opción. Perdón por andar volteando por acá. Pero... El moco está a punto... De asomarse. Este... Perdón por hacer esto. Pero... Si no... Nos arruina todo. Ahí está. No lo sentía. No se alcanza a ver. Jejeje. Ahí está. Ahí está. Mi maquillaje. No me puse aretes. Lo siento. Se me olvidaron. Ahí está. Espero que les haya gustado. Es una buena experiencia. Es un buen experimento. A ustedes podrían andar así. Si les gusta. Pues adelante. Podrían poner menos colores. Es un delineado. Es un delineado muy básico. Solo que es con corrector. Pues... O sea... No es básico. Porque tiene una elaboración. Está elaborado. Está entretenido. Pero si tú pones tres colores. O pones dos colores. Enfriega. O sea... La verdad es que lo haces rapidísimo. Entonces... Sin problema. Ok. Y el rostro normal. Y los labios. Pueden ser unos rositas. O rojos. También. Podrían ser. Si ustedes quieren. Y ya. Ahí quedó. Ahí quedó. Espero que les haya gustado. De verdad. Muchas gracias. Por quedarse. Si es que se quedaron. Gracias. Este... No olviden suscribirse. No olviden darle like. Si es que les gustó. Y no olviden activar su campanita. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Y... Ahí se ven.